La repentina partida del cantautor vallenato Omar Geles enlutó a sus fanáticos, amigos y familiares, pero principalmente a su esposa Karen García, quien en su despedida fue una de las personas más afectadas. Sin embargo, los más chismosos aseguran que la viuda solo se metió con el famoso artista por interés y dinero. Y eso lo habría demostrado por esto reciente que solo aquí te contamos. El otro día me preguntaron si me gustaría tener otro hijo. Que den gracias que no devuelvo los dos que tengo porque ya me encariñé. Aunque las canciones de Omar Geles eran muy conocidas por los fanáticos del vallenato, para muchas personas la vida personal del acordeonero era todo un enigma. Ya que si no lo sabías, Omar tuvo hijos con cuatro mujeres diferentes, siendo Marlén García su última esposa y la mujer con la que tuvo tres de sus siete hijos. Omar le propuso matrimonio a Marlén en el 2021, pero con ella llevaba varios años forjando sus sueños y compartiendo como familia, casi desde el momento en el que Omar quedó flechado, haciéndose pasar por el vendedor de una tienda para conquistarla. Yo fui a comprar allá algo y estaba ahí con la familia de ella y la vi. Yo diciendo, este cliente lo voy a atender yo. Y yo fui el que vendió en ese momento. Desde ese instante Marlén fue la mujer que siempre acompañó a Omar, siendo la musa de inspiración para varios de los éxitos musicales del cantautor vallenato y otros inéditos, como el tema donde le dice que no le interesa conocer ni aventurar con otra persona. Y es que pese a que la profesión de Omar se prestaba para serle infiel a Marlén, para el artista, su esposa era su mujer favorita, la mujer que a pesar de ser varios años menor, siempre demostró que lo quería incondicionalmente, tal como lo confirmó en una entrevista donde se refiere al cantante con orgullo, describiéndolo como una persona única, capaz de componer canciones hasta en sus sueños. Es por eso que cuando la esposa del artista se enteró de la triste noticia, no pudo contener sus lágrimas, rompiendo un llanto y asegurando no poder saber qué va a pasar con ella y sus hijos. Además de demostrar con un emotivo mensaje lo mal que le está pasando. Amor de mi vida, mi otra mitad, mi compañero de mi vida, mi vida entera. Jamás imaginé esto mi amor, estoy muerta en mi vida amor, no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer amor sin ti, mi vida linda, mi amor bonito, lo más hermoso del mundo, el ser humano más hermoso del mundo. Te amo, te amo, me estoy muriendo sin ti mi amor, no tengo fuerza amor, no tengo fuerza. Dame esa fuerza por nuestros tres chiquitos. Por supuesto, un mensaje muy emotivo en el que la esposa de Omar demuestra lo mal que le está pasando, pero un mensaje por el que también ha sido duramente criticada, por personas que dudan que en realidad esté sufriendo por la partida de su esposo, volviéndose virales comentarios como, no entiendo. La verdad, ¿cómo puede uno tener ganas de escribir con un dolor tan grande, que va uno estar escribiendo en redes? Eso nunca me ha parecido, que uno esté pendiente de escribir cosas que ya ese ser querido no puede leer. No comprendo cómo en un momento de dolor tan profundo tienen tiempo para publicar en redes. De verdad yo pienso que uno que va a estar pendiente de teléfono ni de nada. Las redes sociales imponiéndose ante cualquier dolor. Pensé que la señora viuda publicaría dentro de unos tres meses. Ya luego se consigue otro y se le pasa. Escribir ayuda a sanar, a drenar el dolor, escribir es terapéutico. Ella está haciendo catarsis. No se juzga un dolor que no estamos sintiendo. Por favor respeto al dolor ajeno. He visto que quien la critica la mayoría son mujeres. De verdad todo bien en casa. Yo me imagino que nadie las quiso y nadie las va a querer. Si viven más criticando y no respetan el dolor ajeno. Y es que a raíz de la publicación de La Esposa de Omar. Se han generado cientos de mensajes negativos. En su mayoría de personas que la cuestionan. Por no haber esperado más tiempo para publicar en las redes. Asegurando incluso que se está lucrando con la muerte del artista. Y que solo se metió con él por la fama o el dinero. Ante esto. Sorprendentemente la polémica creadora de contenido Gina Calderón. Salió en defensa de la viuda de Omar Gélez. Asegurando que en principio había pensado mal de ella. Pero luego se tomó la tarea de investigar. Llegando a la conclusión que Marlene García sí quiso ahumar de verdad. Yo le voy a decir una cosa. Yo también dije como que. Maricalla porque está subiendo esto y está súper bien el dolor. Pero yo me tomé el tiempo de revisar el Instagram de ella. Porque yo no soy una chismosa. Y entonces yo dije. Y yo me di cuenta que esta mujer no solamente lo subió ahorita. O sea esa mujer. Yo vi entrevistas y hablaba de él con una admiración. Se le elumbraban los ojos. Usted ve en el Instagram de esa mujer. Eres inogeman por todo lado. Mi amor te admiro. Mi amor te adoro. Mi amor te respeto. Mi amor eres el único. Mi amor. O sea que siempre lo hacía. ¿Sí? Sino que es que todo el mundo toma el dolor de una forma diferente. Y todo el mundo reacciona diferente. Marica. Uno no sabe uno cómo reaccionar en una vaina como estas. Pero a las viejas. Mírenle el Instagram. La vieja a todo momento. Él llegó por mí. Él se fue. Él se ganó esto. Él se ganó. Lo nombraba a todo momento. O sea la marica. Jeve firme. A lo bien. Tal como también aseguró la creadora de contenido Aida Merlano. Quien la defendió. Diciendo que le estaban juzgando mal. Ya que su mensaje en las redes sociales. Se trata de una forma de canalizar los sentimientos para poder sobrellevar el duelo. Y creo que genuinamente no lo entienden porque a veces uno humanamente comete el error de juzgar a los demás desde cómo uno ve el mundo. Y eso no está bien. Hay que ponerse en los zapatos de la gente y entender que todo el mundo procesa de forma distinta. Una de las formas de llevar un duelo es canalizar los sentimientos a través de una carta. A través de uno imaginarse que tiene a esa persona enfrente y decirle las cosas. Y una forma válida en estos momentos en los que esta pantallita nos ayuda a escribir cosas, a expresar, a postear, es escribirle a ese ser que ella amó y que se fue de este mundo. Ella está canalizando sus sentimientos. Y es válido que lo haga a través de un post. Es válido que ella quiera tener ahí a ese ser que fue importante y recordarlo de alguna forma y escribirle sintiendo que desde otro plano él la lee. Finalizando con las palabras de Dayana Jaimes, quien vivió una situación similar con la pérdida de su esposo Martín Elías, es por eso que Dayana aprovechó sus redes sociales para narrar lo difícil que fue para ella el proceso y que incluso llegó a pensar en lo peor. Todo esto que ha pasado me hizo retroceder a esos días grises y oscuros en los que yo no veía luz. Y muchas veces pensé que no iba a poder y que me iba a quedar ahí y que no iba a seguir adelante. Y que quizá de pronto no estaría aquí hablándoles a ustedes, pero pude, pude con eso. He podido con muchas cosas. Manifestando también que se comunicó con la viuda de Omar para decirle que la vida debe continuar a pesar de lo que puedan pensar los demás, ya que ella debe ser consciente de todo lo que hizo por él en vida, dándole una hermosa familia y demostrando que siempre lo quiso. Algo de lo que más adelante se sentirá orgullosa, así como el saber que Omar Gélez la amó hasta el final de su vida y siempre se lo demostró. Y yo le decía a Omar en ese día que ella era una mujer muy afortunada porque ella llegó a la vida de Omar a darle mucha estabilidad, le dio una hermosa familia, esos tres hijos, sus últimos tres hijos, y el amor a ellos le brotaba por todas partes. Y ella yo sé que ahora en estos momentos en su dolor no se dará cuenta de eso. De nuestra parte lamentamos la pérdida de Omar Gélez, le enviamos fuerza y fortaleza a su familia, en especial a su esposa, la mujer que sin lugar a dudas siempre demostró que lo quiso incondicionalmente. Gracias por ver el video.